Adelantados y descalificados los candidatos para la contienda electoral del 2024. Desde mi castillo observo que los que andan suspirando y aspirando no solo son las fichitas o corcholatas, como usted los conocerá, y me refiero a los de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, coalición que se mantiene para el 2024, o los de la oposición conformada por los del PAN, PRI y PRD. Solo Movimiento Ciudadano ha sabido esperar, hablando a nivel nacional. Y sí, decimos a nivel nacional porque en lo que respecta a Tamaulipas, Juan Carlos Certuche y su séquito de seguidores han aprovechado hasta el más mínimo momento para politizar cualquier situación. La pandemia, los mosquitos, por la temporada de Dengue Claro Está, y hasta la visita de un periodista reconocido internacionalmente, Jorge Ramos. ¿Verdad, Roberto Lee? Que si buscamos en el diccionario el sinónimo de oportunista saldrá el nombre del que le acabo de decir. Al menos por este organismo político, hablando de forma local, es el que está suspirando, o los que están suspirando a la alcaldía en Matamoros. También hay otras figuras que quieren y otros que se mencionan. En este mismo tema está Carlos Ballesteros Galvez, actual secretario del Ayuntamiento, quien ha dado a conocer en un video a fin, pues sus fines o sus intenciones a estas aspiraciones. Lo mismo dice el doctor Víctor García Fuentes, secretario de Salud Municipal, que este pues también es una de las fichitas del alcalde. Quien dice y pregona que el pueblo quiere y pues que se registre más que nada es el mago, o Carlos Eliud, que en cada elección no desaprovecha la oportunidad para levantar la mano, pero el equipo que se dice ya del gobernador, aunque nada confirmado, son Adriana Lozano Rodríguez, secretaria de Finanzas, y el diputado José Alberto Granados Fávila. A este último se le ha hecho una campaña de desprestigio que, híjole, si le contara. ¿Quién cree usted que lo está haciendo? Leti Salazar y su equipo. Estos son los que también están preparando para, obviamente, todo para la alcaldía. Ya se les ha visto, tanto a la exalcaldesa, estar aprovechando los momentos para aparecer en el ente público, pero mientras que no se decida, todo esto seguirán como suspirantes. No pierda de vista a todos porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. Reflexione bien las cosas, pero sobre todo no deje de presionarlos una vez que estos lleguen al poder. Soy Ezequiel Castillo Ramírez, y esto es lo que observo desde mi castillo. Para comentarios y sugerencias también, sígueme en mis redes sociales en arrobaesequielcaramx. Gracias.